Muy bien, vamos a ver, yo soy partidario ahora de la monarquía, cuando era joven yo creí que la república, esto era electivo y tal, y como historiador de repente entendí perfectamente lo que significaba una monarquía dinástica y cómo se inventó el dinasticismo político como elemento de estabilidad institucional y para evitar conflictos y para evitar guerras. Entonces, la monarquía no solamente es eso, la monarquía además es que da estabilidad y además atesora toda una tradición cultural que es impresionante. Por todo eso, y podría extenderme mucho más, podría decir que me gusta la monarquía porque es una institución fundamental para los países de larga tradición histórica en la que la monarquía ha tenido mucha importancia. Y el ejemplo de Gran Bretaña me parece hoy, Inglaterra y Gran Bretaña, o el Reino Unido también podríamos decir, que lo ha demostrado como la estabilidad que ha dado, en fin. Luego creo que se debe adaptar a los tiempos, tiene que saberse adaptar a los tiempos y la monarquía pues se ha ido adaptando de las monarquías absolutas a monarquías parlamentarias y todo esto. De la princesa, perdón, de la reina Leticia, también la felicito, si es su cumpleaños, lleva poco tiempo como reina. Ocho años. Ocho años. Bueno, yo no sigo mucho su papel y lo que hace. Parece que va desarrollando cierta profesionalidad. Creo que no le llega a su suegra. Su suegra, como usted muy bien ha dicho, creo que era una gran profesional. Y creo que Felipe VI es un rey profesional como la copa a un pino. Ha estado educado toda su vida por ello. Es que eso es muy importante, estar educado y saber cuál es tu destino y que tienes que cumplir tu destino. También el príncipe Carlos fue educado toda su vida para serlo y le ha llegado casi al borde de la jubilación. Sí, y a lo mejor no lo ha llevado tan bien o no lo ha sabido entender tan bien, porque al final los hombres, pero la institución pesa mucho. Y ahora veremos, la institución pesa mucho.